El momento que vivimos es crucial, sea que el virus se haya escapado accidentalmente de un laboratorio, que lo hayan soltado mentes perversas, que el 5G lo haya potenciado o lo que sea, lo importante ahora son las consecuencias. Para empezar, la economía de Occidente va en caída libre y ya empiezan los brotes de violencia en un mundo que venía prendiendo una peligrosa mecha revolucionaria en varios países de América. China ya eliminó las libertades en Hong Kong y está sacando los dientes contra Taiwán, el mar de China y la frontera con India. Los oportunistas siempre han capitalizado las tragedias, aumentándolas a su favor, desde la revolución en el cielo, cuando Lucifer arrastró a la tercera parte de Los Ángeles y de allí surgió el infierno. Lo mismo han hecho todos los herejes, desde Simón el Mago hasta Lutero o Enrique VIII, dividir y arrastrar almas al infierno. Lo hizo la revolución francesa y le cortó la cabeza a todo el que creyera en Dios, en el nombre de la libertad y la ilustración. Lo hizo en Cuba Castro, un 31 de diciembre, en medio de la fiesta, y ahora es una isla prisión. Mao traicionó a China en medio de la guerra contra Japón, se hizo al poder y mató 50 millones de personas. ¡Por saber leer! Lo mismo hizo Lenin con Rusia, aprovechando la crisis de la Primera Guerra Mundial. Su revolución mató de hambre 25 millones, y esas cifras solo fueron el comienzo. Hay un dicho tan feo que dice, va pa'l cielo y va llorando, pero así somos. Como el perro que va con un hueso, ve su reflejo en el agua y no conforme con el hueso que lleva, quiere el otro, abre la boca y pierde el que llevaba. Así estamos, con una juventud que lo tiene todo y no aprecia nada, que se declara atea y comunista, nada menos que en Estados Unidos, y ni qué decir del resto del mundo. Mientras los noticieros reportan quiebras empresariales del 50%, familias desalojadas e injusticias. El consumo de alcohol y drogas alucinógenas, legales e ilegales, disparado a domicilio, y las ayudas sexuales se agotan. El mundo se hunde en una plaga de desempleo y el miedo al virus, pero no se arrepiente. Dicen que los derechos adquiridos son irrenunciables, y cuando dicen esto están hablando del derecho a pecar, porque todos lo hacen. La miez está madura para la ciega, que se hace con guadaña, y lo que no sirve, al fuego. ¿Servirá algo? Viene la cólera de Dios sobre los hijos de la rebeldía. No seáis partícipes con ellos. No seas cómplice. Se están preparando la revolución más grande nunca vista. La anarquía se apodera del mundo en medio de la peor crisis económica de la historia. Las conciencias están adormiladas. El pecado embrutece. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. ¿Adivinen quién será el próximo gobernante mundial si no reaccionamos como los ninivitas? No seáis partícipes con ellos.